Ven, 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 Espíritu de Dios, llena mi ser, que yo quiero adorarte Ven, 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 Espíritu de Dios, renuévame, que yo quiero exaltarte Ven, 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 Espíritu de Dios, adúrame, para glorificarte Úsame como tú quieras, para obrar en sanidad, pregonando la palabra, proclamando libertad Dando vista a los ciegos, viviendo en santidad, orando por los enfermos, llena mi vida de paz Ven, 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 Espíritu de Dios, llena mi ser, que yo quiero adorarte Ven, 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 Espíritu de Dios, renuévame, que yo quiero exaltarte Ven, 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 Espíritu de Dios, adúrame, para glorificarte El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, por cuanto mi yo, Jehová, me ha enviado a predicar Buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón A publicar libertad a los cautivos, y a los presos a perdura de cárcel A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová Ven, 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 Espíritu de Dios, llena mi ser, que yo quiero adorarte Ven, 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 Espíritu de Dios, renuévame, que yo quiero exaltarte Ven, 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 Espíritu de Dios, adúrame, para glorificarte Ven, 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 Espíritu de Dios, llena mi ser, que yo quiero adorarte Ven, 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 Espíritu de Dios, renuévame, que yo quiero exaltarte Ven, 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 Espíritu de Dios, adúrame, para glorificarte Ven, Jesús, ministro urbano, desde la fábrica musical Loadín Producción, de Google Multimedia Estudio Melódico en ti de Procúter Espíritu Santo, ven, oh, 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 oh